Hola amiguitos de mi canal, hoy vamos a hacerle la rutina de noche porque la otra fue la rutina de la tarde y se quedó dormida Así que ahora la vamos a despertar, cambiarla y hacerle la papilla Así que vamos a despertarla Despierta, que ya de noche vamos a hacer tu rutina Vamos, que te gusta más Es que si ha despertado la vamos a despertar Desaparla Y como me haces esto, pues le vamos a poner a esto más abajo Para así cambiarla Así que ahora la vamos a cambiarla Está cambiada, ahora le vamos a hacer la papilla Y así que vamos a comenzar, vamos a hacerle el chupete Para cerrarme la misma papilla porque yo no tengo otra y tengo que gastarla Así que vamos a poner la papilla Vamos a echarle dos Vamos a ponerle el babero, bueno ya está la papilla Y ahora le vamos a poner el baberito Ya le puse Y ahora le vamos a la papilla Le sirvi con el mismo vaso porque era luego nuevo No sé por qué me gusta Bueno y ya se la acabó toda, 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 toda Ahora, no sé, es que le gusta esta papilla pero no sé qué le gusta Vamos a ponerle la boquita Ya le daré la leche Ya la tengo Vamos a darle Bueno, ya está Lo que me gusta es darle el chupón a nuestro bebé Y ahora si vamos a quitarla sin agregarla porque es solo una calor Le taparé del todo, le taparé solamente los pies Bueno, con todo eso ya está Se queda dormido Buenas noches Deja el video y suscríbase Deja Deja Deja